La hermana de Melisa salió en su defensa, por cierto, y ella sí escribió un testamento tipo comunicado, ¿no? Donde dice que es testigo de lo buena madre, hija, hermana, ¿no? Sabemos de la gran esposa que ha sido a todo nuestro círculo cercano, fuera Etel, fuera la monita con metralleta, fuera ellas, ¿no? A todo nuestro círculo cercano, porque te conocemos, nos consta, dice, Sabemos que mientras ese matrimonio duró, tú lo cuidaste como lo más preciado que tuviste, pero sabemos que la responsabilidad es de a dos. ¿La responsabilidad? Claro que la responsabilidad es de a dos. ¿Errores? Errores. Lo cometemos todos, hermana, todos hasta el que está leyendo esto y aprendamos. Estoy segura que lo estás haciendo, pero aquí nadie fue engañado, porque soy testigo que las cosas eran claras. Bueno, es su hermana, ¿qué va a decir? Tiene que defenderla ante tanto ataque, ¿no?